hello buenas esta sí que es una verdad de verdad directamente desde la isla del encanto y teacher mechi aquí está denis quiñones bienvenida wow qué placer está de reina está cabina de reina no 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 y gracias a ti por la oportunidad de compartir con nosotros acá y qué tal la experiencia tú tú sí a ti te gusta la república me fascina yo viví aquí estuve casi cuatro años y me fascinó ya llevo unos años ya viviendo en puerto rico pero siempre vengo casi todos los años ya sea de vacaciones o por trabajo claro que siempre mantengo en contacto pero esta vez está por teacher mechi que es una película que uno yo tuve la oportunidad de ver el trailer y dije guau pero estamos hablando de una gran película así es un elenco maravilloso una historia me fascinó la historia porque es bien no a nivel así tan autobiográfica de chedi pero es una historia de chedi que ya pues la pero no me digas que chedi dio clase de danza porque bueno quizás no clase de danza pero hay muchas cosas de la historia que que son de la vida real de chedi de lo que ella pasó de su lucha su proceso de superación los contratiempos que ha pasado y aprender y saber eso escucharlo de ella fue algo bien bien chévere ver esa otra dimensión de esta historia y fue bien interesante y chedi que es una de esas figuras que todo el mundo quiere la república dominicana entonces uno ver que sí ciertamente uno ve los resultados pero su proceso ha sido bastante interesante también tú se la pone difícil la película verdad mi persona es siomara siomara y ella es la no es la directora del colegio pero casi casi como la mano como que tiene como su power totalmente ella se cree que es la directora exacto es una mujer sumamente seria estricta casi a niveles así militares ella corre esa escuela como ese colegio como si fuese un ejército y y todo es como como ella manda ella cree que lo que su visión es la que es y es la mejor y si te sales de ahí no va para afuera entonces llega este personaje de de teacher mechi y ella es rápido desde que llega ella sabe que ella no la quiere para empezar que ella entra al colegio le cae mal porque no tiene su flow desde el principio ya la tazó exacto pero el director pues la la toma la decisión de de darle la oportunidad y ella pues le hace la vida imposible entonces que es extraño tú habías hecho papel así de de mala de antagónica sí no he hecho muchos pero he hecho y me fascina es verdad hace hace muchos años estuve en la serie aquí mujeres asesinas ok y ahí se pues de una mujer asesina psicópata me imagino entonces que ese es un papel ahí es una actuación más más fuerte no sí 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 eso ya porque ya son otros niveles ya más drásticos no desde salud mental y psicopatía te ha pasado que te has quedado con algún personaje o con algo no no quizás durante el tiempo de de rodaje pues sí estoy que no te vimos cuando cuando mujer asesina entonces porque estaba así tomando una esquina así es verdad para preparar para poder ser la introspectiva igual me pasó un poco con teacher en la rodaje de teacher mechi porque es una película sumamente alegre te vas a reír en cantidad tiene baile tiene música tiene niños claro extraordinario y todo y te dije tan alegre y toda la energía arriba y luego el personaje de ese mar a él o sea todo lo contrario todo lo contrario es esto el mundo aquí arriba y yo yo tenía que estar qué hago entonces es difícil llevarte una botella de agua al camerino porque tú estás ser ahí pero de mí que lo que le pasa y es el personaje que está por favor en el caso en el caso tuyo tú iniciaste como como bueno eres una reina aún pero hiciste un crossover para decir así que fue lo más difícil de dar el paso a la actuación de después de estar en el modelaje y demás pues realmente fue mi próximo paso después que entregué la corona de Miss Universe pues decidí quedarme erradicada en Nueva York y ahí tomé la decisión de tomar este curso primero que nada porque yo nunca había cogido actuación no vida no siempre me llamaba mucho la atención yo empecé bailando desde los siete años ya a los doce trece ya era bailarina profesional y cantando también cantaba sí sí que yo viste un proyecto tuyo cantando y eso era lo mío verdad antes de competir en el Miss Universe pero nunca había tomado actuación entonces como que pero siempre me daba como esa curiosidad esa espinita y nada tomé la decisión tomé un curso me acuerdo que era de cuatro semanas con un curso de esto para ver aprende a actuar en veintiuna hora era nada algo bastante introducido básico no para para ver si realmente me gustaba esta cuestión y terminé ese ese mes ese curso y y ahí me encantó y yo dije no quiero estudiar esto más a fondo así que ahí me quedé dos años viviendo en Nueva York y estudiando actuación y luego de esos dos años pues entonces audicioné para el repertorio español que es un teatro de lo más importantes allá en Nueva York de de teatro en español eh y ahí estuve trabajando y viviendo en Nueva York casi diez años viviendo del teatro prácticamente también también me llama poderosamente la atención de que tú sabes que cuando uno sale de de después de ser reina tú trabajas mucho o sea tú tú no te quedaste en un punto y has marcado la diferencia por eso fuiste la más que ha sido de las más queridas del certamen en Puerto Rico y todavía la gente te ve como que o si ella es sí 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 de verdad que que el cariño a través de los años eh nunca ha cesado y y sentir eso es eh para mí eso tiene el mayor valor del mundo sentir ese cariño ¿Cómo tú entraste al al Miss Universe? O sea todo el mundo decía entra o fue un golpe de de voy para allá ¿Cómo se da ese proceso? Eh pues fue un fue como más eh primero tener un amigo yo yo siempre estaba bien enfocada en 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 educación ok y en y en baile o sea ya en esa etapa de mi vida pues ya era bailarina profesional yo bailaba en televisión en un programa de televisión bien normal estaba en la universidad y iba y el verdad y el baile eso era lo mío pero entonces como que un amigo me dijo de mí porque tú nunca nunca has intentado el modelaje yo yo nunca había modelado no me no me interesaba no no sea no era modelo en fin no veía los certamenes de belleza o sea no no era no era algo que estaba como en mi panorama claro eh y él pues como que me me puso ya esa 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 semilla y yo bueno que déjame 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 intentarlo porque que total yo no pierdo nada exacto no pierdo nada eh y así como que decidí participar eh me acuerdo que fue un verano que estaban dando un concurso de modelaje no era del certamen de belleza era un concurso de de modelos y te enseñaban a modelar te daban como un curso que tú no sabía que yo no sabía tampoco yo nunca había cogido modelaje pues te daban como un cursito y al final pues hacían un concurso y y nada y te ganabas unos premios ciertas cosas pues yo participé aprendí verdad las cositas básicas de modelaje y gané este concurso de una ahora que entonces ahí pues como que yo dije bueno esto es verdad está fácil que lo puedo hacer yo es que si eres bailarina claro realmente el modelaje es si tienes el mismo escenario de estresa totalmente así que se me dio bastante fácil y ahí entonces pensé en un certamen de belleza en mi puerto rico porque lo vi como una una posible plataforma o trampolín definitivo para seguir abriéndome puertas en lo que realmente yo quería que era el baile y la música o sea yo lo veía como que bueno si participo en mi puerto rico pues ya pues más gente me va a conocer quizás más productores saben de mí saben quién soy y bailo pueden abrir más puertas y esa fue realmente mi motivación de de tratar este mundo de los certámenes de belleza eh esto de los certámenes ha cambiado un poquito no mucho del dos mil uno hasta acá hemos visto varias transiciones y ahora los parámetros o los requisitos para pertenecer han variado eh muy amplio qué opinión te merece a ti yo creo que en tu voz es muy importante yo lo yo lo apoyo y me parece sumamente eh interesante lo que han hecho obviamente es una revolución total sí ya ya el el enfoque de este certamen ya obviamente ya no era lo que era ni hace veinte ni treinta ni mucho menos hace cuarenta años claro es otro enfoque totalmente que eh nuevo que le están dando y me parece interesante porque es como que están redefiniendo lo que lo que significa eh la belleza algunos parámetros que ya ellos no están ya ya no se están fijando en belleza física lo quieren llevar más allá que no 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 dejarlo de una manera superficial claro están buscando mujeres eh que sean genuinas que sean reales que sean emprendedoras que sean líderes que tengan mucha confianza en ellas mismas que sean buenas comunicadores que tengan mucha destreza claro y eso me me parece genial que eso sea lo que a lo que se le dé el mérito no y la y la fuerza y no tanto esta belleza que se queda tan plana no esta belleza simplemente superficial y eso me gusta claro que sí bueno para cerrar el tema de la belleza que tú estás aquí por ti Chermechi si Omar Abrea no te pases eh tú manejaste la franquicia sí yo no sé tú tienes que darnos los trucos porque tú en tu en tu periodo que fue corto relativamente tú llevaste par de semifinalistas cuéntame tú tú haz tu rendición de cuentas aquí sí pues fíjate fue algo que yo nunca pensé en mi vida que yo iba a encontrarme de nuevo en ese espacio de los certámenes de belleza porque como te conté o sea no era el certamen de belleza fue yo lucí como como un medio ¿no? un trampolín claro la vez terminé yo entré para lo mío y por ahí seguí con lo mío y con mis pasiones y como que realmente dejé ese mundo total de los certamenes de belleza totalmente a un lado y así estuve varios años y luego estaba ya estaba viviendo en Puerto Rico entonces me llaman de de guapa televisión en el canal 4 allá ellos son realmente los dueños de la franquicia ok y ellos me llaman y me dicen mira estamos buscando una directora nos encantaría que fuera eh y ahí yo lo analicé por estuve como dos meses pensándolo tú ibas a llegar al concurso iban a coronar a la reina y tú pensás estoy pensando pero tú ibas a ponerle la corona era la reina estoy pensando y pensando pero pues nada al final accedí porque me me pareció una oportunidad para aprender algo nuevo claro soy una persona que me gusta mucho lo aprender eh desarrollar cosas nuevas me gustan los retos claro y yo dije bueno esta área es interesante porque sería yo estaría tomando un rol desde el otro lado ahora sí obviamente ya no como candidata no como talento sino desde el lado de producción y evitar porque se habla de que siempre pasan cosas dentro del certamen que las chicas cosas que tú viviste no la vivan totalmente totalmente y esa era parte también de 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 mi enfoque fuerte durante esos tres años de de cuidarla yo era bien mamá mamá pollita estas son mis nenas cuando tú dices cuando tú dices cuidar es porque ciertamente a veces se se teje se tejen situaciones donde una jovencita 20 años 18 tú entraste siendo una baby eres una baby pero más baby exacto como como hay cosas que son inmanejables para una para esa edad a veces si es importante son jóvenes son jóvenes ahí empiezan a los 18 creo que el término de la más temprano que pueden competir es a los 18 18 casi todas son entre 18 19 20 21 que todavía son son jóvenes son mujeres jóvenes en total desarrollo y están entrando en un mundo que que puede ser complicado puede ser difícil y al igual o sea y lamentablemente pueden surgir cosas de abuso de poder en muchos casos y lamentablemente no es algo que solamente se da en en certámenes de belleza en todos los lados en todos los lados tú supiste manejar esas situaciones sí o sea en mi en mi caso yo no sé si es que yo siempre estaba bien consciente de de eso y yo siempre he sido bien clara y bien estricta con con mis cosas con con mis límites y siempre he estado bien consciente bien despierta y yo no sé si yo de mano también esa energía pero a esta no le podemos entrar exactamente totalmente y es cuestión de conciencia claro mira esto estoy aquí por esto quiero lograr estas cosas cualquier cosa que se desvíe de ahí ni te acerques exacto y no sé por qué si yo siempre he estado bien clara de eso y lo he tenido verdad bien consciente desde una desde muy temprana edad pero hay muchos jóvenes que que no es un ambiente difícil así que me me dio mucha satisfacción poder estar en esa posición y ayudar a aportar de ser esa de que ok aquí las cosas se van a hacer ahí me sale un poquito de Xiomara si yo estoy aquí las cosas se van a hacer si te ha sido ese ahí si no se hace de esta manera me voy claro diferencia entre el DRD y el de Puerto Rico tú lo has visto ambos los certámenes sí no he visto realmente muchos de acá de RD pero pero básicamente es la misma es la misma dinámica dinámica verdad este sí que entiendo que es igual sí retomando el tema de Teacher Mechi tú te desviaste hablando del mismo universo yo ni pregunté de eso no sé dónde cómo entramos ahí tú sabes que me llamó la atención cuando yo estuve viendo que Frank pero eso es que te está dirigiendo sí espérate pero para nadie es un secreto que Frank fue tu pareja hace unos años cuéntame de la experiencia de ser dirigida por Frank que es del mejor valorizado director sí que tenemos de habla no de República Dominicana para ayudarlo una súper estrella cómo te sentiste muy bien de verdad que se dio de una forma bien bien natural nosotros verdad terminamos nuestra relación hace hace muchísimos años atrás pero siempre yo busco de cuando se acaba una relación pues mantenerlo pues se acabó la relación pero no por eso hay una enemistad y mantener las cosas claras y amigables oíste oíste niña sí amor verdad maduro claro así que nada que cuando tuvimos la oportunidad ahora de reencontrar y trabajar juntos pues se dio bien fluyó fluyó súper natural y de nuevo bien profesional bien profesional en el set y él está yo soy así también con mi personaje y con todo lo que hago que estoy ahí para trabajar y él igual así que sí se dio bien qué bueno qué bueno estás soltera estoy soltera qué es lo que está pasando con los dominicanos cómo dejan esta mujer dejan cortejen a esta dama con los dominicanos solamente qué está pasando con los hombres con los hombres sí en general los hombres le toman miedo a una mujer como tú Denise a veces ¿será? ¿será? no sé no sé qué es este plano verdad los temas del amor son son bien complejos ¿verdad? bien complejos pero en parte sí o sea estar en una posición como la mía y aparte que soy una figura pública pues sí si no eres un hombre bien seguro de de ti mismo seguro de en tu piel de quién tú eres como persona creo que sí te puede si no tienes esa seguridad esa confianza en ti el estar con una persona como yo y que tu tu relación ¿verdad? de alguna manera tenga pinceladas que se hagan públicas pues sí te puede te puede afectar se ha tejido siempre que mientras más exitosa es la mujer como que tiende a ser un poquito más exigente en las relaciones ¿es tu caso? yo entiendo que sí no sé si la palabra es exigente yo creo que cosas que tú no aguantas por ejemplo tres cosas que tú no aguantas en una relación tú dices yo no mira lo básico o sea lo básico es es respeto sobre todo a la que se rompe a la primera que no hay una hay una falta de respeto ahí para afuera hay dos señas no te la segunda hizo primero así ¿verdad? y ahora hizo así Xiomara sigue ahí salió Xiomara y la tercera no no respeto creo que un alto nivel de de claridad y honestidad con uno mismo primero para que pueda ser honesto con el otro yo creo que eso es básico tú sabes decir mira este es quien yo soy estas son mis expectativas así es que me estoy sintiendo y viceversa y así se puede crear realmente una relación qué sé yo madura y estable este yo creo que eso respeto honestidad y y si tiene que yo creo que sí que tenemos que estar ambos en un mismo plano tal vez mental en un mismo plano de madurez de valores también ciertos valores que deben estar ahí más o menos compatibles claro y yo soy de los que digo que cuando uno tiene su pareja en el mismo ambiente es más difícil también pero es difícil uno buscarse una persona de otro ambiente porque tú es difícil tú conocer un bombero para decir un algo así o un policía porque tú lo que pero déjame decirte yo en todas las relaciones que he tenido yo he estado bastante balanceada entre personas verdad que estén en el en el medio y también personas que no y que mejor orientarme y créeme que igual igual de complicado los dos sí porque el que no está te dice que por qué no está no 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 pero de verdad lo importante es que uno es feliz con uno mismo eso eso es lo importante y y nada es yo creo que cuando cuando volviendo un poco a lo que dijiste ahorita de que de que somos exigentes yo creo que es que estamos ya en un plano tal vez de desarrollo tanto tanto a nivel económico o sea somos somos mujeres independientes que no no entramos a una relación por dependencia económica o por necesidad y entonces a veces uno no tiene con qué vamos a estar claro el hombre latino a veces entiende que que por yo darte te tengo exacto y esa es una posición bien frágil para cualquier ser humano estar y entrar en un tipo de negociación así tanto ya sea hombre o mujer eh te ponen una posición sumamente vulnerable eh y no crea yo creo que una dinámica saludable de realmente una relación saludable y madura eh así que una mujer ya tiene esa independencia económica que no busca que eh realmente no busca un proveedor o no busca que el otro la la mantenga lo que busca es amor y lo que busca es un un igual de verdad y un compañero un amigo eh y no sé pero tú te enamoras claro bien desde cocine amor ven aunque no cocine yo intento ven claro no es de ni la la misa ahí normal claro que sí somos humanos claro claro que sí que me enamoro pero pues cuando uno uno va evaluando y si las cosas no están si tú no te sientes satisfecha o no estás en el mismo plano no estás no estás en un en un ambiente saludable de relación pues tú simplemente te vas claro y lo paras porque qué más que vas a hacer Denise Alo tienes que elegir ahora mismo suelta o suéltame la actuación ay o o soltamos todas las cosas del modelaje o el canto cuál es cuál es tu pasión de tú qué tú dices ahí uff eh algo para soltar hmm me la pusiste bien difícil el modelaje lo suelto eso es fácil wow no sé se me hace difícil verdad sí porque es que son es duro es que son pasiones son parte de yo no sé yo no sé desde que tengo uso de razones desde chiquita eso es mi lo que me me da gozo lo que me mueve lo que me llama realmente es mi vocación y ambas cosas tanto la música como la actuación ambas cosas me llenan de una manera ¿piensas retomar el canto? sí es verdad sí he estado trabajando ya desde la pandemia he estado trabajando en crear mis propias canciones porque yo creo que quería darle un approach a la música ya a un nivel mucho más personal porque ya había sacado un disco aquí que lo produjo Pavel Núñez miren quién fascinó duro una gran experiencia pero era un disco mucho más de cantautor como está una más de bolero que también es una vena mía que me fascina pero siempre tenía como que esa también esa curiosidad de explorar la parte de producción y de composición y de creación y tú estás tú estás y entonces arranqué en pandemia yo dije pues vamos ya que estamos aquí todos encerrados vamos a escribir pues vamos a escribir y me senté y nada y desde entonces empecé hice una canción después empecé otra después empecé otra después conocí a más gente conocí a otro amigo mío que produce y escribe también y me senté con él y estoy ahí o sea tú has hecho tu campamento y de todo exactamente llevo ya como año y medio exacto en campamento creativo oye que bueno y me sonrió porque se te ha dado bien todo o sea como tú dijiste fuiste reina una plataforma para que el mundo sepa todo el talento que tienes tremenda actriz canta baila o sea que de verdad que a Dios bendiga como dicen cuando escuchamos el disco el próximo ay Dios mío mi meta verdad mi sueño sería sacar en algún momento del año que viene ahora estoy en ese proceso que es la parte como que más difícil para mí la que más me crean seda que es la parte pues del negocio claro conocer buscar inversionista o disquera cómo va a salir si va a ser un disco EP el video sencillo video así que tiene un ritmo ya definido si ya tengo el ritmo definido este va a ser mucho más que era lo que quería hacer es un disco mucho es pop ok yo siempre desde chiquita yo siempre me veía en tarima yo decía ajá yo decía yo voy a hacer yo era chiquita yo decía yo voy a hacer como chayán yo voy a hacer la chayán o la ricky martin mujer no relajes en ese momento yo no conocía a jaylo a jaylo claro yo conocía a chayán y ricky martin que ha estado en todas las generaciones después de dan y eva igualito pues yo lo voy a llevar pues yo me veía así yo voy a hacer como ricky y como chayán pero en mujer en versión mujer y al día de hoy y al día de hoy como así me veo y yo soy bailarina o sea que siempre me he visto en stage como un show woman haciendo este tipo de show como jaylo como una Beyonce ese flow así que el tipo de verdad de música que estoy creando es música sumamente rítmica pop algunas con influencias del reggaetón del beat urbano cosa buena también mezclado con disco con este beat ahora más como medio electrónico que se está cruzando ahora que me fascina combinaciones pero si pop que bueno de verdad que vamos a hacer algo cuando te toque entonces venimos a estrenarla aquí en la radio en la universidad de la calle y para el mundo eso va claro que si eso va cuando arranca Teacher Mechi entonces arrancamos en todos los cines el 5 de enero ya para empezar el año ahorita el año que viene exactamente no pero ya el 5 de enero para arrancar el año mira ahí a carcajada limpia porque de verdad que se van a reír un montón claro que si ahí está Irving Alberti que es el chofer él es el padre él es el padre de uno de los que se enamora de una déjame no hacer spoiler pero el papá el papá de uno de los estudiantes está Francisca ah mi socia un amor no compartimos escenas pero si la pude conocer si una estrella ay si un ser humano especial y Chetty también y Chelsea como te llevaste con Chelsea la llegaste a ver si la vi en igual no tuve escenas con ella que tampoco fue que pude compartir mucho con ella pero si en algunos momentos estaba en el set ahí con Chetty y si me cayó super bien yo quisiera que el director de la película ponga los como se llama cuando se equivocan los ah los bloopers los bloopers porque yo me imagino las risas contra ojalá que tengan como esa parte esa parte si sería bueno porque hubo varios ya me imagino bueno bueno claro ahí sí ahí sí Dennis de verdad que gracias eres una reina pero también eres un ejemplo de trabajo de consistencia y de que todo lo que uno se proponga en la vida lo puede lograr así que deseamos preparación y disciplina hecho señores la universidad de la calle Dennis Quiñones con esta entrevista llegamos a los millones hay